Cual humilde y amoroso tomó una blanca toalla. Pusola el Señor al hombro, llenó una vacía de agua y preparó el lavatorio. Pusose a los pies de Pedro el Señor para lavarlos. Al punto se arrojó al suelo diciéndole, Maestro amado, eso yo no lo consiento. Eso de lavar los pies para mí, Señor, se queda. Soy un pobre pecador que vengo de baja esfera, mas no vos mi Redentor. Vos sois un Señor tan grande y yo cual vil gusanillo, primero prefiero que antes sea de fieras comido que consentir que me laves. Le miró el Señor y dijo, Si no te dejas lavar, no me tendrás por amigo, ni menos podrás gozar el eternal paraíso. Al punto arrojóse al agua diciendo, Lava mis pies y todo mi cuerpo lava. Señor, aquí me tienes, vuestra voluntad se haga. Lava mis pies de Pedro el Señor al hombro, llenó una vacía de Pedro el Señor al hombro, llenó una vacía de Pedro el Señor al hombro. Chau!